Que no se debe promocionar la obra, no se va a parar el municipio, seguiremos trabajando, seguiremos inaugurando, seguiremos otorgando todos los servicios. En ningún momento podemos parar de trabajar por los delicienses, pero eso sí, la instrucción es muy precisa, cero promoción. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo? A partir del viernes y hasta que termine la selección. ¿Qué denueve? ¿Está en la calle por la tercera? ¿En la calle tercera? Sí. No, pues estamos trabajando en todos lados. Gracias. Señor, ¿no llegó tiempo a echarse una bailadita? Tuve visita de los funcionarios del gobierno del Estado.